¿Cómo tocar la canción Omenko Ligil de Gorilas? Primero comenzamos con el acorde a Re ¿Cómo tocamos el acorde a Re? Primero comenzamos en el segundo traste, la primera cuerda Luego en el segundo traste, la tercera cuerda, aquí si ves Y luego en el tercer traste, la segunda cuerda, este de aquí Ya, así hacemos el acorde a Re Ya, después de Re, comenzamos con La Sus Cuatro ¿Cómo tocamos La Sus Cuatro? Tocamos en el tercer traste, la segunda cuerda, este de aquí, si ves Luego, en el segundo traste, tocamos la tercera cuerda Y segundo traste, cuarta cuerda, ya Tercera y cuarta, si ves En el segundo traste, segundo cuadrito, segundo espacio, ya Este es La Sus Cuatro Luego seguimos con el acorde, La Si ves, este video que está acá, lo pasamos acá a la izquierda, si ves En el segundo traste tocamos Tocamos la segunda cuerda, tercera cuerda y cuarta cuerda Ya, así hacemos el acorde, La Ya, entonces comenzamos a tocar La Sus Cuatro Ya, primeramente ¿Cómo vamos a hacer el rasgueo? Primero tocamos la quinta cuerda para abajo Y las primeras tres cuerdas para arriba No importa si tocas la cuarta cuerda indirectamente Eso le da una melodía muy bonita Entonces es así Comenzamos con el acorde a Re Y hacemos como una especie de muteo a veces Como que tan, tan Y siempre, mira Tan, tocamos Tocamos así, tan Y tan, tan Tan, tan Tan, tan Puedes hacerlo de distintas maneras Pero incluyes unos muteos Entonces tienes que ir jugando tú Conforme te va gustando Y conforme lo que puedes hacer, ya Vamos con Re Comenzamos cantando La Sus Cuatro La A You're here with me Aquí hacemos el acorde Si menor Así es Hacemos así, si menor Y luego bajamos acá Este acorde no me acuerdo como se llama Pero baja de si menor Así mismo la misma figura Bajamos acá He with me Hacemos esto Así es Este dedo se va para acá Este dedito Tan Para la derecha He with me Y Sol Just looking out on the day La La Sus Cuatro Y luego la Sol Y La Sus Cuatro Y La Y comenzamos de nuevo Re Entonces espero te haya servido Y te haya gustado Dale like y suscríbete Gracias por ver el video